Estas imágenes corresponden al pasado 26 de febrero, cuando Lisbeth Arbonos Rosales, a quien la habían encontrado dentro de una vivienda en Xancayam, presuntamente robando artefactos electrodomésticos, enfrentaba un pedido de presión preventiva. Y si, estoy separada, ya más de un año, y bueno, vuelvo a repetir que mi error es grande y no justifica nada. Se reconozco, pero las cosas que se me ha venido diciendo no es así. No pasa, no es así. Luego de la audiencia, el juez Walter Basilio resolvió que no ameritaba una presión preventiva, conforme era el pedido del fiscal. En consecuencia, resolvió libertad bajo reglas de conducta. Y fundada la medida de presión preventiva, en consecuencia va a entrar la medida de comparecencia por restricción. Reglas que el sábado pasado los ignoró, pues fue detenida nuevamente dentro de una vivienda, según su dueño, robando artefactos electrodomésticos. Gracias. Por favor, ¿eh? Ya, ya, soluciones. Ya, 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 ya. El propietario llamó al serenazgo Y la detuvieron como debía ser En un primer momento Dijo no tener sus documentos Pero finalmente los entregó Luego de la homologación de su documentación De entidad nacional Se comprobó que se trataba de Elizabeth Albornoz Rosales La misma que hace menos de un mes Había comparecido ante las autoridades ¡Suscríbete al canal!